Pero tiene que más ver que ver con el asunto también de la propia reforma energética, senador. ¿Cómo viene el capítulo verde de la reforma energética? Porque se habla de mucho de ese tema, pero no se ha explorado a fondo. ¿Cómo viene el capítulo verde de la reforma energética? Hablaste tú en un congreso de energías renovables. ¿De qué se trata esto? A fondo, por favor. Pero obviamente lo de coyuntura es lo de coyuntura. ¿Preguntaste lo de antes, lo del secretario? Ah, exactamente. Obviamente hay un asunto del propio secretario de Energía. Con mucho gusto, don Jaime. En primer lugar, yo con todo respeto y respetando la opinión del senador Barbosa, como de cualquier senador o senadora que integra este Parlamento, pues yo no creo que sea un tema ligero. El acuerdo que ha adoptado la Junta de Mesas Directivas de quienes tenemos el turno de la reforma energética. Valdría la pena recordar y recordarle con aprecio y respeto al senador Barbosa que el calendario no fue un asunto del senador Penchina. Es un asunto votado debidamente en comisiones. El día de mañana habrá Junta para conocer de este acuerdo, para declararnos en sesión permanente, en una sesión extraordinaria. Entonces, no es un impulso del senador Penchina, no creo que sea lo correcto, y hay prueba y evidencia de ello. Porque además esa sesión de mesas directivas, que es poco ortodoxo, por iniciativa de un servidor, se televisó en vivo. Hubo un debate de hora y media, votamos democráticamente y la enorme mayoría de los miembros de las mesas directivas primera de estudios legislativos que preside el senador Gracia y la Comisión de Energía, que tengo el honor de presidir yo como su servidor, fijamos un calendario y lo plasmamos en un método que contiene un acuerdo de seis páginas, que está publicado. Entonces, no es una cuestión individual. Querer individualizar me parece que es una provocación misma que yo, con todo respeto, no voy a caber. Segundo, el tema del Mundial no es una cosa mía. Es un tema de ellos. Ellos han planteado que no haya debate energético hasta después del Mundial. Y yo he dicho con toda claridad, y lo reitero, que a juicio de la mayoría de quienes tenemos la obligación de emitir un dictamen, pues creemos que no es un argumento ni sólido, ni serio, ni responsable, ni de la altura que merece el debate energético. Finalmente, el Mundial dura 30 días. La reforma energética para este país puede durar décadas y ojalá así sea por el bien de México. Y en ese sentido me parece que las cosas por su propio peso caen. Que haya quienes hoy circunscriban el debate energético a un tema futbolero, realmente a mí me da vergüenza y lo lamento. Me apena. Yo creo que el debate tiene que ser de propuestas y de ideas, no de la coyuntura de un Mundial, en donde todos deseamos que le vaya bien a nuestra selección. Y donde yo digo, y dije y vuelvo a afirmar, del calendario que tenemos, si por alguna coincidencia, en el momento en que estemos trabajando, nuestra selección está jugando, yo no creo que no podamos hacer un receso de 90 minutos, que eso dura en los partidos de la primera ronda, y esperemos que haya de segunda y cuartos de final, semifinales y final, para que hagamos esos recesos. Pero argumentar que con motivo de la celebración del Mundial no haya debate energético cuando ocurrió una reforma constitucional que nos da un mandato para legislar en materia secundaria, me parece que si lo ponemos en la balanza, somos serios y no caemos en falsas demagogias, pues es poco serio el argumento. Tercero, respecto al capítulo verde, y lo dije en la mañana, tuve el honor de inaugurar los trabajos del Tercer Congreso Internacional de Energías Renovables, está gente de todo el mundo y muchos empresarios mexicanos reunidos en el camino real. Y vale la pena precisarlo, nosotros hoy tenemos 21 iniciativas agrupadas en 9 paquetes, de las cuales 6 están en la Cámara de Senadores y 3 en la Cámara de Diputados, y como complemento de esa reforma en materia de energías renovables que se le conoce coloquialmente como el paquete verde, legisladores de diferentes partidos políticos sabemos y estamos convencidos que faltan legislaciones todavía por construir que no están en esos 9 paquetes, son 7 diferentes ordenamientos que estamos analizando y que estamos valorando la prudencia de meterlo a esta etapa de discusión o posterior a esta etapa de discusión porque no se contrapone al contenido y al mandato de los artículos transitorios en materia de la reforma constitucional de diciembre pasado. Particularmente creo que sería mejor dejarlo en una discusión integral subsecuente a terminar este primer capítulo que tiene más que ver con la ley de hidrocarburos, con la ley de energía eléctrica, con el diseño de las empresas públicas de Estado bajo su nuevo mandato constitucional, con la posibilidad de fortalecer los organismos reguladores, con el ya contenido en materia verde de la Agencia Ambiental de Seguridad y de Seguridad Laboral, pero que falta un paquete verde que vendrá a darle mayor integralidad a la legislación que en materia energética marcará un antes y un después después de haber tenido 80 años de vivir encerrados en un solo modelo. Y por último, yo creo que no hay ningún espacio a ninguna provocación. Hay quien, cada quien escoge sus rutas y sus estrategias. En el debate de diciembre y ustedes fueron testigo, está grabado, hay prueba de ello, yo tengo las versiones estenográficas y es algo que de antemano deseo que sea diferente en esta etapa, la izquierda siempre aludió a estrategias dilatorias. En ese contexto yo he dicho que ojalá esto del tema del Mundial no sea eso. Pero independientemente de que lo fuera, finalmente quien decide cuándo se dictamina, quien decide cuándo se exhorta a un extraordinario, pues son los integrantes del Congreso en una primera etapa los que tenemos el turno, somos los que decidimos. Y en ese sentido, pues yo soy un par más de esas comisiones independientemente de que yo presida la comisión. Y por ello todos los acuerdos que estamos haciendo los estamos haciendo de forma colegiada. Si quieren personalizar el debate, la verdad no cuenten conmigo. Este es un tema que en respeto a todos los partidos políticos se debe debatir en comisiones y que las comisiones tomen su mejor acuerdo y que lo voten y manifiesten su intención. Y respecto al tema de Pedro Joaquín Codwell, el secretario ha presentado y ha dado la cara a un debate de una acusación en donde él ha demostrado que previo al encargo que él adquirió y que del cual se responsabiliza, él tuvo en su declaración de bienes la honestidad y la congruencia de declarar dicha circunstancia. Segundo, él ha afirmado que no hay conflicto de intereses y ha puesto sobre la mesa sus argumentos. Tercero, tengo el honor y el gusto de conocer al secretario al cual le acompaño un prestigio político de muchos años, de más de 30, en su larga carrera política. Y cuarto, pues me parece que ya han presentado una queja ante la instancia correspondiente y será esa instancia conforme a derecho que tendrá que emitir una resolución. Nosotros no somos jueces políticamente doy mi opinión con mucho gusto para poder dar respuesta a los cuestionamientos, pero me parece que las cosas están en el lugar donde deben de estar y que tendrá que resolverse conforme a derecho. Buenas tardes. Senador, ¿ya tiene usted un termómetro de cómo le ha ido en los foros regionales y si realmente se van a tomar en cuenta todas las observaciones que por un lado se le presentan? ¿No? Y por la otra, ¿siguen San Luis Potosí, Campeche y Veracruz? Por un lado, ¿cuál es el calendario? Y definitivamente estarán de acuerdo todos sus integrantes de las comisiones, en el caso de la de usted, del calendario que aprobaron ante noche. Gracias. Gracias. Doña Berta, si nosotros revisamos y lo quiero plantear así como prueba documental seria, más allá de que yo tenga el gusto y el honor de que se me crea lo que digo o no. Si uno toma la reforma constitucional que presentó el señor presidente como iniciativa aquí el año pasado, si uno toma la iniciativa del PAN, si uno toma incluso, aunque no fue de carácter constitucional, la del PRD, y la compara con lo que finalmente este parlamento decidió por más de dos terceras partes, hay prueba documental de que todo el encuentro de ideas, todos los foros, todos los debates, en un altísimo porcentaje, fueron tomadas en cuenta. Y fueron tomadas en cuenta porque cuando uno compara la reforma que hicimos frente a lo que se tenía como iniciativa, yo creo que nadie imaginó que íbamos a lograr una reforma tan integral y tan completa como esta. Yo creo que propios y extraños la han calificado como la más trascendente de los últimos 60 años. En el desarrollo de esta etapa de los foros, solo tenemos una limitación de lo que no podemos tomar en cuenta y en eso si no hay forma de que podamos hacer otra cosa y la limitación es la constitución. Todo lo que esté fuera de la constitución o vaya en sentido contrario a la constitución, pues ya no es posible legislarlo en materia secundaria porque en la pirámide normativa la constitución es la que marca los límites del modelo energético. Hemos encontrado valiosísimas propuestas no solo en los foros de algunos documentos que nos han dado y yo diría que la prueba documental para contestar completa a su pregunta la tendremos cuando tomemos las decisiones en legislación secundaria que estoy convencido que siendo la iniciativa del presidente completa, integral, profesional y seria de lo que por cierto hoy no se le ha acusado de inconstitucionalidad como otros debates de otras materias va a sufrir por parte del parlamento un enriquecimiento profundo para que el modelo energético sea aún mejor de la ya muy buena iniciativa que el señor presidente ha enviado. Para eso son estos encuentros y respecto a fechas ya determinadas tenemos Nuevo León el día 2 convocando a los estados de Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas tenemos Campeche el día 4 y estamos afinando la reunión del estado de Veracruz tuvimos Querétaro tuvimos Jalisco recientemente tuvimos hace poco en comisiones para los que desearon asistir un encuentro con diferentes organizaciones hoy estuve con los de Energías Renovables otros legisladores de Acción Nacional del Verde han tenido otros encuentros con gente muy profesional y seria entonces sí estamos totalmente abiertos en ninguna intención de mascarada o de esconder nada al contrario sino de debatir y de encontrar mejores alternativas para la mejor reforma secundaria posible. Buenas tardes senador precisar exactamente en el punto de las críticas que tienen que ver con que la dictaminación se encime con partidos de fútbol específicos donde juega México o partidos de fútbol que son importantes como Brasil-México hay posibilidad de que se rectifique ese calendario es definitivo que responde a las críticas exactamente en esa parte de que se dictaminan los días en que juega la selección de México por una parte y por otro lado se va a encimar el asunto del trabajo en comisiones de la reforma energética con sacar en el pleno las leyes secundarias de telecomunicaciones o no va a haber posibilidad de que se empalmen ¿qué plan de trabajo tienen ahí? Gracias El tema de la cuestión del mundial antes en otra pregunta fue muy extenso pero volvería a reiterar ¿Sobre el asunto? A ver si leen el calendario de lo que fue aprobado el lunes que además fue transmitido en vivo fue un debate abierto la posibilidad de que las propias comisiones sugieran alguna modificación de horario o de días siempre va a existir quien manda en las comisiones no es su servidor somos los integrantes de las mismas y yo lo que he hecho es cumplir con mi responsabilidad de proponer a esas comisiones una de ellas a la que presido y en coordinación con Raúl Gracia los programas de trabajo que además no son casualidad Claudia yo les reitero aquí y aquí estuvo presente y ustedes estaban presentes también que los tres coordinadores parlamentarios incluido el senador Barbosa antes de que concluyera el periodo dijeron que había la intención política de que entre el 23 y el 28 de junio hubiera un extraordinario para la reforma energética no lo inventé yo el senador preciado y el senador Gamboa han reiterado esa voluntad el senador Barbosa se ha desdicho de esas fechas que él mismo planteó en función de ese calendario es como se construye una propuesta de calendario que la mayoría de las fuerzas políticas lo aceptaron el día lunes la posibilidad de que si ese día estamos trabajando y ese día juega México estoy seguro que lo que vamos a hacer es un espacio un espacio de dos horas tres horas para disfrutar y apoyar con toda la vibra posible para que México gane pero de eso a que el debate energético hoy se reduzca a la realización del mundial y que en ese momento no se puede trabajar lamentablemente yo no lo comparto y reitero lamento que ese sea el nivel del debate de la reforma energética si se juntara en el calendario porque guarda un ritmo diferente de una iniciativa que incluso se empezó a discutir en el periodo ordinario pues afortunadamente somos comisiones diferentes yo creo que no sería la primera vez ni la última que este congreso trabaja varias cosas a la vez porque para eso tenemos un método que está consignado en la ley y es la división del trabajo para eso hay comisiones de todas las materias me parece que el sector en telecomunicaciones ya viene de un largo debate y que esa posibilidad si existe pero no obstaculiza que sea un elemento que sea imposible de superar dividiéndonos el trabajo para buscar acuerdos posibles y buscar si vamos a un periodo extraordinario o a dos periodos extraordinarios me parece que es posible nomás recordemos lo que hicimos de septiembre a diciembre del año pasado en muchas materias que estuvimos trabajando de manera dividida seria y que alcanzamos acuerdos y logramos legislaciones que hoy están en marcha a ver ¿podrían convocar a un periodo extraordinario para las dos? a ver esa es una posibilidad la otra posibilidad son dos extraordinarios eso no me compote ni a mí ni a nadie en lo individual le compete a los partidos políticos que se pongan de acuerdo les recuerdo que para convocar a un extraordinario se necesita de dos terceras partes de la permanente pero además se necesita de que haya dictámenes esos procesos no dependen solo de los que dictaminamos nosotros queremos cumplir con poner un dictamen en la mesa para que entonces ya los partidos políticos a través de sus coordinadores busquen la mejor fecha para un extraordinario para dos extraordinarios o para los que haya lugar ¿ok? Andrea Reciadil ¿qué es por eso? senador quisiera que me precisara si ya hay negociaciones con el gobierno federal y con las otras fuerzas políticas para redactar los dictámenes bueno son bastantes y los tienen que tener listos para que de extraordinario como lo acaba de decir y en ese mismo sentido habrá una mesa de negociación similar a la que hubo para la reforma política y le quisiera preguntar también una afirmación que hizo el PRD hace un momento aquí el senador Barbosa ellos consideran que esa ceremonia de ayer en Los Pinos donde el presidente abandera la selección es parte de un show en el que estarían involucrados también el presidente Cipri para distraer y hacer que la gente no sepa a qué se está votando realmente ok este el acuerdo parlamentario votado el lunes contempla ampliamente la posibilidad de que en el proceso de método de dictaminación y así está redactado publicado y aprobado a juicio de los integrantes de las comisiones podamos citar al funcionario público que se necesite para el proceso de dictaminación eso lo va a determinar los integrantes de comisiones desde el secretario hasta los que sean necesarios porque los legisladores si tenemos ese instrumento en la colaboración de poderes que también consigna un artículo constitucional el de poder intercambiar puntos de vista para disipar dudas propuestas explicaciones o debates hoy que yo sepa y espero este que por algo no estuviera yo mal informado podría asegurar que no hay ninguna mesa de negociación hoy estamos trabajando en el análisis en cada fuerza política del contenido de la legislación secundaria y yo creo que para ese análisis tenemos una gran guía y la gran guía es la constitución que tiene que tiene tres modificaciones en tres artículos y veintiún transitorios inextenso sumamente particularizados que lo que hay que checar es que se reflejan en el contenido de la legislación secundaria creo que es muy sano que hayamos fijado fechas y yo agradezco a todos los integrantes de ambas comisiones que hayamos votado un acuerdo porque creo que le damos certidumbre y rumbo al proceso y en ese proceso como está contemplado que pueda venir los funcionarios de la materia pues habrá lugar para que vengan y estoy seguro que en algunas materias nos pondremos de acuerdo para que asistan los funcionarios que haya lugar de acuerdo a cada dictamen y respecto perdón pero hay la intención entonces de una mesa de negociación en la que estuvieran ahí permanentemente la mesa de negociación son las comisiones no está ahí el gobierno hoy la cancha está en el poder legislativo y en esa mesa de dictaminación que tiene un método publicado y aprobado la posibilidad de que participe el ejecutivo es sobradamente amplia pero lo decidiremos nosotros ahora respecto al mundial pues yo ya no entendí primero mucho interés por el mundial y por la selección y ahora que le damos todo el apoyo al mundial y a la selección ahora ellos mismos lo califican de show mira de verdad no me merece ninguna respuesta yo deseo que el debate energético sea sobre energía y que el fútbol lo apoyemos con el corazón todos desde aquí para que nuestra selección gane creo que son dos cosas distintas ¿qué tal? muy buenas tardes yo quiero preguntarle sobre la delegación de senadores que fueron a España ¿qué aporte político-cultural pudo tener para México que obtiene para México que hayan ido ya hay críticas muy severas de que se está gastando un dinero excesivo en el tour y en el turisteo político de estos senadores? por favor bienvenidas las críticas siempre yo creo que hay que revisar las facultades que el senado tiene en materia internacional yo creo que Octavio Paz y el aniversario que celebramos es un orgullo internacional y creo que dentro de las funciones del senado yo espero que con la austeridad correspondiente es a mi juicio una actividad correcta respeto las críticas pero me parece que no todos los días podemos sentirnos más orgullosos de un escritor como Octavio Paz en el contexto internacional Senador buenas tardes son dos preguntas una ¿tienen previsto alguna estrategia parlamentaria y de seguridad ante bueno ya la inminente discusión de esto y de que nosotros todos sabemos que hay un grupo importante social que está en contra y que le gusta cerrar el senado e impedir la sesión de comisiones y del pleno eso por un lado senador y por el otro usted como presidente de la comisión de energía sabe o le informaron en algún momento ¿cuál fue el rating del canal del congreso en diciembre cuando se discutió amplísimamente el tema energético? gracias en el tema de seguridad no me compete nosotros cuando vemos los riesgos creo que ha habido muchos momentos de este parlamento que ese riesgo existe nuestro presidente en turno en este caso el senador Cervantes que ha hecho un espléndido trabajo al frente de la mesa solicita lo que en facultades le corresponde nosotros no somos ni policías ni vigilantes del orden público pero siempre hemos tenido el apoyo para poder desarrollar nuestro trabajo y espero que el de ustedes también y respecto al rating fíjate que no no lo sé pero es una buena pregunta me provocas a que lo busque no no tengo conocimiento pero creo que es una buena inquietud la última pregunta la verdad la compañera Marina Núñez de respecto de buenas tardes preguntarle por una por una parte acerca de esta cuestión precisamente de telecomunicaciones en el aspecto de que se puedan empatar ya explicó usted más o menos como cuál sería el procedimiento sin embargo los diputados ya fueron tajantes en el sentido de que no van a aceptar dos dictámenes al mismo tiempo y bueno finalmente son trabajos conjuntos es el congreso y por el otro lado preguntarle los perdedistas señalan que la reunión de mañana que van a tener creo que a las 5 de la tarde van a ellos a presentar un documento en el que van a dar a conocer su pues su estrategia en contra de lo calendario que finalmente se aprobó el PRD será la piedrita o la piedrota en el zapato para estas discusiones de la reforma energética muchas gracias respecto a telecomunicaciones y la opinión de los diputados yo respeto la opinión de los diputados somos cámaras diferentes tenemos lógicas diferentes ritmos y tiempos diferentes y yo aprecio siempre su trabajo fui diputado y conozco de ello podemos ir juntos un periodo extraordinario con los diputados podemos ir de manera diferenciada eso la ley lo contempla no sería ni la primera ni la última vez y no te sé ni te puedo contestar de manera muy exacta tu cuestionamiento en telecomunicaciones porque no formo parte de esa comisión pero me parece que nada es imposible y la ley nos da los suficientes márgenes para sesionar o en conjunto o en forma diferenciada por lo tanto no creo que ese sea un pretexto para que no logremos alcanzar acuerdos el documento del PRD del mundial ya lo conozco al menos que presenten otro a las 5 de la tarde distinto el senador Robledo el senador Rabindranath nos presentaron su propuesta del mundial el día lunes por la tarde se votó ese no lo presentaron a lo mejor hay uno nuevo está bien lo conoceremos lo discutiremos lo debatiremos y lo votaremos es así de sencillo bienvenidas las propuestas aunque sean de fútbol este y respecto si son una piedra no yo creo que el PRD es un grupo parlamentario yo no creo que sean piedras son un grupo parlamentario que nos merece todo nuestro respeto muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias